Hay que tener el corazón bien puesto Y hay que arriesgar hasta la vida Hay que luchar, luchar Son los que cuidan nuestras vidas Y nunca nos van a dejar morir Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Si no se necesita valor para trabajar en un hospital Hay que tener el corazón bien puesto Y hay que arriesgar hasta la vida Para poder cuidar Gracias La salud de los enfermos Gracias Y hay que luchar, luchar Y nunca darse por vencido Hay que luchar contra la pandemia Y contra la discriminación Gracias Gracias Los héroes de blanco Son los que cuidan nuestras vidas Y nunca nos van a dejar morir Gracias Los héroes de blanco Son los que cuidan nuestras vidas Y también son las víctimas del COVID Gracias Ellos son nuestros héroes de blanco Si ellos son nuestros héroes de blanco Gracias 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 Gracias. Gracias a la familia Lora. Gracias familia Lora. Muchas gracias, cuídense. ¡Que viva el rock and roll! Somos el personal del Hospital General José Geparres y agradecimos la atención y el apoyo al maestro Alex Lora y a la primera dama de rock and roll, la señora Chala Lora. Gracias por el apoyo para todo el personal de salud del Hospital General José Geparres de Cuernavaca. Estamos muy agradecidos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.